Bueno, regresamos, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Arrancamos con el debate. Ya estoy viendo que hay algunos de ustedes que han empezado a escribir a través de nuestras cuentas de redes sociales. Arroba de políticos.cn37 y también arroba Kat Hernández, mi cuenta personal de Twitter. Fíjense, aún es tal vez un poco temprano para contemplar si el presupuesto de 2018 responde o no a las necesidades de la población. Porque de cualquier manera no hemos visto como quien dice cada uno de cada una de las partidas. Sin embargo, entendemos que con esta declaración inicial que da el Ministro de Hacienda y también el Director de Presupuestos, bueno, ya uno puede sacar algunas ideas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, el tema de la educación, los 152.765 millones de pesos. Esto para el Ministerio de Salud, 77.679 millones de pesos. Solamente para la planta física de los hospitales, ellos están contemplando 11.000 millones de pesos sin hablar del equipamiento. Sí. 11.000 millones de pesos solamente para el equipamiento. Un equipamiento mil y pico, mil y quinientos. Sí, si no leí mal me parece que incluso alcanza hasta los 2.000 por el tema de la ciudad de Luis Eduardo Aibar. Algo de eso estuve revisando. De cualquier manera, miren, el presupuesto siempre es así. Siempre resulta que parece muchísimo dinero. Pero cuando vamos por la mitad de año resulta que nunca alcanza. Siempre hay que pedir más y más y más y más. Pero son complementarios. Son complementarios. Ahí no se está estableciendo el tema de la deuda. Solo en gasto, en gasto son seiscientos y pico mil millones de pesos. Los doscientos que quedan por fuera ya ustedes saben que pa' qué es. Seiscientos ochenta y cuatro mil. Exactamente. Lo que queda por fuera es para pago de deuda, para pago de esos excedentes que están por allí. Eso está contemplado. Entonces, no sé qué creen ustedes, cómo se va a manejar este presupuesto. Sobre todo es cómo se maneja. Cómo se optimizan los recursos. Si estamos votando el dinero o si realmente lo estamos optimizando. ¿Qué es lo que creen? Mira, voy a iniciar planteando, que ya lo hemos discutido y debatido acá, el tema de que la Estrategia Nacional de Desarrollo estableció tres grandes pactos, ¿verdad? De los cuales el pacto fiscal, que todavía no hemos completado el eléctrico y el fiscal se supone que sería posterior a lo del pacto eléctrico, pues va a requerir que todos los agentes, los agentes económicos, el gobierno y toda la sociedad acometa esta gran tarea de un pacto fiscal que lleve, por un lado, aumentar la presión tributaria, como hablaba Yatzel, que generalmente aquí se dice que está muy por debajo con respecto al Producto Interno Bruto. Por el otro lado, pues buscar forma de que los impuestos sean redefinidos, el rol de los impuestos tanto directos como indirectos. La calidad del gasto, es decir, hacia dónde va el gasto, cuál es la calidad de ese gasto. Y por el otro lado, analizar una serie de incentivos a ciertos sectores que rondan los 230 mil millones de pesos al año. Si aquí hay sectores privilegiados que reciben o que dejan de pagar de impuestos al Estado, todos los años casi rondando los 230 mil millones de pesos, eso es fuera de los subsidios. Es decir, que estamos hablando de que esos compromisos que se tienen ya con esos subsidios, que finalmente esos incentivos terminan en subsidios. ¿Por qué? ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es un elemento que utiliza el Estado para fomentar y apoyar un sector naciente, emergente. Pero una vez que ya ese sector camina, gatea y puede andar solo, pues eso debe estar retirado. Es decir, debe ser retirado porque ya ese incentivo cumplió su rol. Y si se queda, entonces se convierte en un subsidio que de todas formas nosotros sabemos que son perniciosos. Es decir, como elemento económico crean distorsión a nivel de la economía. Y también el establecimiento del presupuesto basado en objetivos. Nosotros estuvimos, creo que en el 2012, no sé si Guadalupe estuvo cuando fue legisladora tomando ese diplomado en fiscalización y control político, de que ajustado precisamente a esa estrategia nacional de desarrollo, ya los presupuestos se hacen plurianuales. Y sobre esa base de programación plurianual que se definen las metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo, pues se desprenden entonces los presupuestos de ingresos y gastos que ya aplican para cada año corriente. Y sobre esa base, lo importante es ver cómo en República Dominicana, tanto el gobierno, el sector empresarial y la parte política, pues llegan a ese pacto que finalmente también debe desprender en una ley de responsabilidad fiscal. Qué bueno que menciona los incentivos y este tipo de subsidios. Porque decía Milton Friedman, ese gran economista, que no hay nada más cercano a la vida eterna que una medida temporal de un gobierno. Y se supone que esos incentivos eran para ayudar a caminar a ciertos sectores que en algún momento lo necesitaban. Pero qué pasa, que muchas veces terminan siendo algo casi eterno, algo que no se elimina. Y eso representa un gasto tributario para la República. Porque estamos hablando de que son sectores que muchas veces terminan siendo muy fuertes económicamente, que pudieran aportar mucho más. Y lo que se le está dando es un bienestar tributario que no lo reciban ustedes los contribuyentes de clase media. Porque entonces cuando estamos hablando de que la mayor parte de la recaudación en República Dominicana son los impuestos al consumo, eso quiere decir que quien mayormente carga con estos tributos son ustedes cuando van a los supermercados, cuando hacen cualquier tipo de operación, mientras que los grandes capitales terminan recibiendo ese bienestar del Estado. Y seguimos viendo lo que está pasando, que es una muy baja presión fiscal en la República Dominicana, porque a pesar de que nos aumentan los impuestos a la clase media constantemente, siete reformas tributarias al alza en los últimos 12 años, entonces siguen aumentando los déficits y sigue cayendo la presión tributaria. Entonces obviamente hay algo que no se está haciendo bien. Y qué bueno también que usted mencionaba la estrategia nacional de desarrollo, que como había dicho en el comentario anterior, incluye una ley de responsabilidad fiscal que incluye topes a la deuda y que incluye mayores sanciones para lo que es el manejo del gasto público. Y eso no ni siquiera se ha discutido, no ha llegado al Congreso Nacional. Y es algo muy importante porque también estamos hablando de que el gasto en la República Dominicana, no solamente vamos los montos, los montos son una cosa, pero la calidad del gasto, la calidad de cómo se lleva a cabo, eso es algo muy deficiente porque también entonces hay algo. Ya logramos la ciudadanía imponer el 4% del Producto Interno Bruto en el gasto de educación, pero la ley de educación de la República Dominicana aprobada en el año 1997 es una ley que al día de hoy, 20 años después, en 2017, está desfasada. Esa era una ley que podía responder a los requerimientos del año 1997 en un mundo que ya no existe. Y en el mundo de hoy necesitamos profundas reformas educativas para que el gasto en educación pueda ir acorde con las necesidades de este mundo. Porque cuando vemos la economía como va cambiando en todo el mundo, y República Dominicana no es la excepción, una economía que va tendiente a la automatización, entonces necesitamos personas mucho mejor formadas para un mundo en el cual van a tener que competir, no solamente con quien está a su alrededor, sino con todas las personas de la región, incluso del globo terráqueo, porque es una economía mucho más conectada. Y entonces ese gasto que va hacia la educación no puede ser en base a los criterios de 1997. Necesitamos una reforma electoral urgentemente, una reforma educativa urgentemente. Bueno, yo creo que el tema del presupuesto, de si responde el presupuesto del 2018 a las necesidades de la población, tenemos que ver el detalle de las partidas del presupuesto, que aún no las tenemos. Habrá que esperar que comience a ser público el presupuesto en sus diferentes detalles. Pero hay un tema. Con esto de las emergencias que analizábamos hace un momento, un presupuesto que sólo invierte el 0.03% del Producto Bruto Interno en vivienda, sobre todo en vivienda social, en un país que tiene el 71% de su población, que no tiene un techo seguro, en un suelo seguro, como señala el informe de Oxfam, e invitamos a que la ciudadanía lo vea, y a que los diferentes sectores sociales, políticos, partidos políticos, organizaciones sociales, en el debate sobre el presupuesto, lo hagamos con una de las consignas que ha planteado esa Oxfam Internacional en el análisis que ha hecho sobre el tema del presupuesto, que es cambiemos las prioridades. Y las prioridades tienen que ser cambiar hacia aquellas que logren realmente superar los altos niveles de desigualdad que hay hoy día en la República Dominicana. No es verdad que los huracanes Irma, María y los que puedan venir afectan a todos por igual. Los desastres naturales afectan fundamentalmente a las personas en mayores niveles de pobreza, en mayores niveles de vulnerabilidad. a aquellas personas que por su propia situación de vida construyen sus casas donde pueden, donde hay mayor nivel de riesgo. Y parte el corazón, parte el alma, ver esas personas a través de las noticias, sacar, por ejemplo, lo poco que han podido construir, de tener una pequeña nevera, una estufa, una pequeña lavadora, un colchón muchas veces para poder sobrevivir. Esa desigualdad es lo que tiene que enfocar el presupuesto del 2018. Por eso el enfoque tiene que ser un enfoque de desarrollo, de bienestar, pero pensando sobre todo en las grandes mayorías y no en algunos sectores que son muchas veces lo que se benefician de un presupuesto que en este caso está concentrado más del 50% prácticamente en el pago de la deuda externa, en los subsidios, en las excepciones y en un gasto que no esté cálida, sino para mantener una nómina y una nominilla súper abultada. Eso es lo que tenemos que cambiar en el presupuesto para poder realmente tener un enfoque distinto en el país. Hubo un tema que se llamó la desaceleración económica que se dio en los Estados Unidos y aquí en República Dominicana, con el gran crecimiento que siempre muchas personas osan decir que tenemos, a veces tú te preguntas que en qué país tú estás viviendo. Yo tengo que ser consciente y decir que no hemos podido ver las partidas, cómo serán distribuidas en el presupuesto del presente año, pero sí he escuchado ya hablando de crecimiento y yo cada vez que escucho esto me recuerda a mi profesor de economía que decía que crecimiento y desarrollo no eran lo mismo. Tú podías crecer, pero el desarrollo era algo que te robustecía, algo que ya te podía poner y cuando yo miro que en el año 2015, el año 2016, la deuda pública aumentó 3.459 millones de dólares, yo me pregunto y por qué la deuda aumenta año tras año si nosotros estamos creciendo. Entonces hay cosas que no son paradójicas. Yo quisiera entenderla, quisiera que algún economista de Harvard me explicara por qué en la República Dominicana nosotros tenemos que seguir una deuda que siga creciendo, inclusive comprometiendo las generaciones futuras. Un correcto gobierno no es aquel que gasta. Una cosa es la inversión y eso en contabilidad se lo dan mucho. Invertir es algo que va a volver a atraer beneficios. Cuando tú inviertes un estudiante, lo preparas, estás invirtiendo. Ahora, cuando tú en el mismo Ministerio de Educación tienes botellas administrativas, entonces esos son gastos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ser inteligente en el gasto es el llamado que nosotros hacemos desde esta tiburuna al gobierno, al Ejecutivo, de que debes ser inteligente en el gasto. No puede seguir creciendo la deuda externa. Una de las cosas que nosotros, cuando estaba el presidente Leónel Fernández, pensábamos que las deudas que había sido de los gobiernos que más habían endeudado al país. Y nos dimos cuenta que lo que se ha hecho en la gestión del presidente actual de la República es no le queda, lo supera por creces. Entonces, yo le pido de acá a nuestro señor presidente, al presidente de todos los dominicanos, que en el presupuesto vea el tema de la deuda, vea el tema de la deuda. Si es verdad que estamos creciendo, vamos a disminuir la deuda. Aquí lo que estamos haciendo es tomando prestado para pagar intereses de la deuda. Ni siquiera es pagando la deuda. El capítulo que mencionaban de las excepciones y todo eso, nosotros estamos dando facilidad a ciertos sectores cuando nosotros lo que tenemos es problema. Porque si la deuda está aumentando, quiere decir que el gobierno entonces tiene un déficit y hay problema con ese tema de la deuda. Entonces, digo como decía el profesor Juan Bosch en una cosa, el hombre que se siente con dignidad humana da todo a la patria sin pedir nada a cambio. Porque ¿cómo puede un hijo decirle a su madre que agradezca lo que él hace por ella? Necesitamos un presupuesto que sea un presupuesto para que la República Dominicana, todos, no un sector crezca, sino que crezcan todos. Yo te quiero responder a eso precisamente porque yo sí creo que la República Dominicana crece. Cuando vemos el tamaño de la economía, eso es indudable. Ahora bien, el problema es que el modelo económico que ha sido la gestión de los últimos gobiernos ha sido un modelo que no ha logrado que ese crecimiento de la economía se traduzca en un crecimiento para el desarrollo de los dominicanos. ¿Por qué? Porque hemos visto que hemos pasado de un Estado pequeño, como lo éramos hasta el año 2000, a un Estado que crece constantemente. Entonces, cuando vemos que mediante reformas tributarias al alza, de aumento de impuestos, de aumento de la carga tributaria, lo que ha caído es las recaudaciones porque siguen estancadas, incluso por debajo de lo que eran anteriormente. Entonces, vemos que es un sistema que no ha servido para que ese crecimiento que es real se traduzca en mayor bienestar para los dominicanos. Porque sí, cuando vemos el tamaño de la economía en 1996, si vemos el tamaño de la economía en el año 2017, es cuatro veces lo que era la economía en ese momento. Pero cuando vemos el gasto, entonces también vemos que es un gasto que ha crecido también mucho más allá de lo que han crecido las recaudaciones. Cuando vemos la deuda. Y la deuda, que precisamente entre el año 2000 y 2004 pasó de 4 mil millones de dólares a 9 mil y del año 2004 al 2017 ha pasado de 9 mil a casi 40 mil millones de dólares sin contar la deuda del Banco Central. Entonces, también ha crecido muchísimo, pero las recaudaciones se han quedado ahí estancadas. Entonces, tenemos que reformar lo que es nuestro sistema tributario, tenemos que reformar nuestro modelo económico y eliminar todo este tipo de distorsiones de nuestra economía, que es algo que ni siquiera es foráneo para la República Dominicana, porque en el año 1991 hubo una reforma tributaria profunda que fue la que mayor recaudaciones trajo en la historia de la República Dominicana cuando creció de un 7 a un 10%. Y lo que hemos visto es que en todos los años siguientes se ha quedado entre un 12 y un 13. Entonces, no se puede hacer lo mismo y esperar resultados distintos. La economía sigue creciendo porque somos el principal destino turístico del Caribe, sigue creciendo porque tenemos una minería fuerte, sigue creciendo porque hay inversión extranjera, pero la pobreza se queda igual. Estamos todavía en niveles similares a los del año 2006. El poder adquisitivo sigue similar al del año 1991. Entonces, la República Dominicana verdaderamente no ha entrado en el mundo moderno y eso no puede seguir así. Pero ustedes saben que la Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba que al 2015, y ya vamos en el 17 y terminando, tenía que aprobarse el pacto fiscal y que el pacto fiscal establecía siete puntos y que uno de ellos era que había que aprobar la ley de responsabilidad fiscal. Se formuló el proyecto de ley. Esta servidora, en ese momento diputada, también trabajó ese proyecto de ley. contamos con el apoyo de Finjus y del Centro Regional de Estudios Económicos de donde está el señor Selman. Y aún hoy día, ese proyecto de ley no ha sido conocido en el pleno de la Cámara de Diputados. O sea, así no puede manejarse un país. Entonces decimos y hacemos los análisis, pero el proyecto está ahí. Y el Poder Ejecutivo dijo algo, Guadalupe, creo que mencionaste, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que el Congreso tiene que asumir... No, 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 ese fue otro proyecto de ley. Hoy he venido a mencionar los proyectos de ley que deben aprobarse en el Congreso, que son fundamentales. El otro fue de cambio climático. Voy a leer algunos comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta de Twitter. Jochi Peralta nos dice, lo malo del presupuesto es que es deficitario y eso no nos lleva a buen camino. Debemos mirar en ese presupuesto de 2018 cuánto se estima en gasto corriente y cuánto va para capital, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Bueno, también pregunta Jochi que cuánto de eso va para los partidos políticos. ¿Cuánto es que va para los partidos políticos? En cuanto a porcentaje, sería alrededor de un 4% del presupuesto. ¿Es similar a educación? No, porque educación es 4% del payback. Del payback. Que sería alrededor de un 25% del presupuesto. Fíjense una cosa, Nene Cuevas me dice, felicito el programa Entre Políticos, sin embargo tengo una gran queja. Y es que solo llevan un panel de políticos de Santo Domingo. No, Nene, ve el programa mañana. Hoy coincidió que todos son de Santo Domingo. Pero, bueno, por ejemplo, para acá viene Hamlet Melo, que es de la Alta Gracia, viene Jairo Loreña, que es de ONAO. Viene Josefa Castillo, que es de la Boca Chica. Pero yo soy de Santo Domingo Este y todavía es del Distrito. Él dice Santo Domingo. Ah, del Gran Santo Domingo. Está hablando, me imagino que es del Gran Santo Domingo. No, Nene. Veni, no sé si está viniendo. San Cristóbal. Veni es de San Cristóbal. De Guadalupe del Distrito. Mi corazón de Barahona. Y de San Francisco. Yo también tengo mi oriundo de San Francisco. Ah, bueno. Y Wellington Martínez, aunque es de Santo Domingo, tengo entendido que también por Sajoma, se mueve mucho el por San José de las Matas, por allá. De cualquier manera, fíjense, el asunto del presupuesto está por verse. Yo insisto en que no debemos todavía echarles una cabada. No, no, no. Vamos a hacer las cosas con conciencia. Vamos a revisar las letras chiquitas. Estoy de acuerdo con lo que dice Jochi Peralta. O sea, que bueno, un tema es lo que se gasta en gasto corriente, otra cosa en el gasto capital. Gasto de inversión. Sí, y a fin de cuentas es el tema de la deuda que preocupa a muchos y que preocupa incluso a los que son más optimistas en el panorama económico de la República Dominicana. Porque en este momento el país presenta, sí, un aumento o un crecimiento económico según las cifras de organismos internacionales. Lo que sí también hay que pensar es qué ocurre cuando esa situación empieza a ser adversa. Porque puede ocurrir, puede ocurrir y mi preocupación como ciudadana es, así como cuando usted está en su casa, si usted está en el momento de las vacas gordas, usted lo que debería es ahorrar o invertir en inmuebles, en bienes, en proyectos productivos que le generen riqueza, que le generen recursos para los tiempos de las vacas flacas. Que sabemos que eventualmente por una ley económica prácticamente escrita va a llegar, va a llegar. Tenemos cuantos años con crecimiento sostenido. Solamente en los últimos 50 años solamente hemos decrecido en dos ocasiones, que fue en 1984 y 2003. Pero también hay que analizar las causas de ese crecimiento. Si es un crecimiento basado en el desarrollo de la producción nacional o en sectores como es el turismo, la zona franca, la remesa. Pero que está bien que crezca ahora el narcotráfico. Por ejemplo, en el caso del turismo yo no puedo criticar de ninguna manera que crezcamos en turismo. Al contrario, ojalá sigamos creciendo en el tema turismo. Pero, ¿cómo después distribuimos esos recursos? ¿Hacia dónde se van esos impuestos que se generan producto de toda esta producción? O como la zona franca. En la zona franca se llama... En el caso Punta Cana. Sí. Por ejemplo, Punta Cana es un lugar extraordinario. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, vean la gran diferencia entre Punta Cana y Güey. Entonces, uno dice, no hay relación de crecimiento entre la gente que trabaja aquí. Y el desarrollo de esa provincia. Las provincias, el modelo turístico se está aplicando, son de las provincias más pobres. Bueno, es un turismo en enclave. No es un turismo vinculado al desarrollo de la comunidad y de la gente. Es un turismo para beneficiar a los grandes empresarios. Al final, el gran reto y desafío de todos los gobiernos al establecer las políticas públicas es precisamente eso, que casi es una magia. ¿Cómo derramar ese crecimiento hacia los que menos tienen? Es decir, a los que están en el primer y el segundo quintil de menos ingresos. Hablando de situaciones difíciles y de los que menos tienen, me escribe Marilyn Mesa. Por favor, señores de la CAST, ¿hasta cuándo vamos a estar sin agua en La Isabelita y en Los Mameyes? Yo creo que Marilyn me escribe semanalmente con ese problema. Señores de la CAST, La Isabelita y Los Mameyes sigue sin agua. Félix Victorino, ¿cómo estás, amigo? Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, me iba, ya ni me va. Un abrazo. Bye, bye.